¿Qué es el retos de la planificación territorial en Colombia? Retos de la planificación territorial en Colombia, luego de 20 años de expedida la ley 388 de 1997. Un gran reto, como ya se ha dicho en varios escenarios, es incluir todos los temas de gestión del riesgo, cambio climático de una manera adecuada y que sirva para la toma real de decisiones y se eviten tragedias como la de Mocoa o como la de otros lugares del país. Si bien es cierto que ha habido, digamos, algunos avances en temas técnicos, también de tipo político y de integración social en la elaboración de la primera generación de planes de ordenamiento territorial, también es cierto que hubo mucho desconocimiento, hubo falta de, digamos, de preparación para algunos temas y definitivamente hubo otros que se fueron complementando durante estos 20 años, como eran los temas de la definición de áreas protegidas, los temas de la definición de áreas productivas, su interés real dentro del ordenamiento del territorio y cómo esa política pública de ordenamiento territorial se volviese una implementación real y efectiva en el territorio, que fue otro de los grandes temas que fue muy tergiversado y muy mal manejado por muchas administraciones durante este primer periodo. Hacia el futuro, ¿qué esperamos? Que todo lo que tenga que ver con ordenamiento del territorio involucre los temas de gestión del riesgo. Hemos avanzado en modelos, modelos que retoman aspectos históricos del territorio, modelos que retoman aspectos técnicos y que nos permiten ya tener de manera muchísimo más acertada, sin ser definitiva, una predicción de dónde pueden ocurrir ciertos escenarios de riesgo, como pueden ser también los temas de amenazas por inundaciones, por avenidas torrenciales, por movimientos en masa o por temas de incendios forestales. Definitivamente, realizar ordenamiento en el territorio no es de una única disciplina, sino que corresponde definitivamente a un trabajo interdisciplinar. Lamentablemente, vemos que se aborda desde una sola temática muchos de los ordenamientos que se han realizado en el país y que de alguna manera generan un sesgo en la manera de implementarlos posteriormente. Definitivamente, todos los instrumentos que tenemos a nivel nacional, con los más de 20 tipos de planes, son un gran reto para la nueva generación en su articulación y en su verdadera implementación en el contexto nacional, más ahora con los acuerdos de La Habana.